Quiero mover el baile, quiero mover el baile 2201709 Muchachos, si no nos llaman nos vamos a enojar Ponte allí que te vean porque tú estás chiquito Ponte allí a un lado Yo les voy a mandar su salud Yo lo levanto señora Dale, a ver si me puede llamar Se me va a saltar el ombligo 2201709 El teléfono a llamar para mandar su salud Y aviéntate unos saludos A Samuel y Belén y Estrella Que son ejemplares Por tener 34 años De casados, de sus hijos ¡Felicidades! ¡Wow señora! ¡Que aguante señora! No son ejemplares, son aguantadores Son aguantadores Yo tengo unos saludos Saludos para mi mamá Y mi papá de Paulina Le gusta mucho el bote ¡Felicidades por el programa! Yo tengo otro por acá que dice Saludos para el changoleón Carlos, William, el checo Rafa y el bambam Y para mi valedor Isaias Moreno ¡Vámonos! De Beto, el chilango Que le gusta mucho el programa ¡Gracias! Saludos para mi valedor Para Verónica De su hija René De 8 años Que le gusta mucho el bote Y a sus hermanitas también ¡Ya vete a dormir! Un saludo, un saludo Un saludo más ¿O vas a decir algo? No, sí Yo quería decir que muchas gracias Para René De 8 añitos Le damos un besote Un besote por estar viendo el programa Gracias por estar aquí Con nosotros Acompañándonos ¡Cuidado con el símpano! Un saludo para los de Puebla Porque andan viendo lidos de Beto ¿Beto a saber quién? Beto a saber Pácatela A la mujer no alcanzó Teléfono en el estudio 602-220-1709 Más adelantito Vaya calentando motores Porque vamos a regalar Unos certificados Para que usted Se vaya a Nada más y nada menos Que comprar algo A Ranch Market Pero la que se fue por ahí Fue Veroshky Siempre No, no, no Y me sacrifiqué Me sacrifiqué Nada más por ustedes muchachas Porque me fue a entrevistar A ver unos chamacones Porque ustedes De la idea De quién les conviene Y quiénes no Ustedes ya van a ver Véanlo Les va a gustar Vámonos Ahí viene Este segmento va a ser Para todas las muchachonas Que me están viendo Allá en casa Porque ¿Qué creen? Me vine a entrevistar A cuatro muchachonas De cuatro diferentes estilos Y bueno Me traje a un reguetonero Me traje a un regio A un fresita Y a un rockero Si todavía no saben A cuál estilo Es el que les gusta más Pues aquí van a saber Porque yo les voy a hacer Las preguntas Que todas ustedes Quieren saber de ellos Y bueno Aquí me encuentro Con el rocker Arturo Y Arturo Dime ¿Tú cómo le haces Para ligarte A una chamacona Que te gusta? Bueno Por lo primero Que hay que ser Un poco romántico Para darnos a conocer Y lo segundo Pues ya sería Un poquito más de estilo Buscar el estilo De una mujer Que sería lo mejor Y bueno Aquí estamos Con el reguetonero De Oscar Que nos va a decir Oscar Cuéntame ¿Cómo se le hace Para conquistar A un reguetonero? Bueno pues La verdad Una mujer Tiene que ser sincera Que te hable Con la verdad Que no te ande Con paramayas Y nada de eso O sea que venga Si yo voy a venir contigo Que venga Derecho Y bueno O sea Aquí estoy con Israel O sea Él es el fresita Israel A ver Cuéntame ¿Tú cómo le haces Para conquistar A una niña? Bien Pues Primero le hablo Y le tiras El rollo Le besón Que agarre confianza Y aquí estoy Con mi compa Mar El regio ¿Qué onda Mar? Primera pregunta ¿Qué es lo que tú haces Para conquistar A una muchachona Por allá En los bailes? Mira Primeramente pues Yo canto Y me gusta muchas veces Tomar el micrófono Le canto una canción Acá no Mira Cara Y pues Una canción Mira que le cantarías A ver Cántame una canción Ponle que yo te guste ¿Qué me cantarías? Chiquita bonita Tú me traes bien loco Por muchas cositas Me pongo celoso No Ya me conquistó Bueno Se termina este programa No No es cierto Tiene que ser Una roquera La que pueda conquistar Tu corazón O puede ser Simplemente Otra persona Que se vista O una fresita O una regio O otra así No El corazón De nosotros Los roqueras Es bien grandota Y todas caben Aquí adentro Ándale Vámonos Tiene que ser Una niña Que le guste El reggaetón O puedes Te puede gustar A ti Una niña Que le guste La banda O el pop Pues Si la niña Está bonita Interesante Pues Vamos adelante Sigue con lo de Bonita Interesante Bueno Ya sabes Si te gusta Un reggaetonero Al gimnasio ¿No? Puede ser Te puede conquistar Una niña Que no seas fresa Por ejemplo Que sea regio Reggaetonera Hip hopera Puede caber en tu corazoncito O tiene que ser Puras niñas fresitas Nice Más que nada Depende de la persona No No de su estilo Ni nada de eso Ni como se vista Ni que tanto Sino Como es Te divertas con ella Y todo eso Que sea Nice Presa del alma Lo de él Si de corazón abierto Ya lo de afuera Es otra cosa Bueno niñas Israel ¿Qué onda? Y bueno Última pregunta Omar ¿Tiene que ser Una muchacha Regio Que le guste La música mexicana O te puede conquistar Una fresita Una reggaetonera Una hip hopera Este ¿Tiene que ser De tu mismo estilo O no? No fíjate No le he mirado Ningún inconveniente He tenido novias Que son reggaetoneras Que escuchan RBD Que escuchan banda También Pero no le encuentro Ningún problema La verdad O sea La forma de vestir Tampoco No la forma de vestir Tampoco O sea Soy Bueno como dijiste Tu regio Me he visto vaquero Y todo eso Pero te diría Que pues No me importa La verdad Y bueno muchachas Ya lo vieron Ahí en casa Yo casi me enamoro De alguno de estos hombres Porque A diferentes estilos Son muy diferentes Los estilos Pero cada uno Respondieron Muchas cosas similares Y bueno Hombres Son hombres Así que ustedes sigan aquí Con otros hombres Allá en el bote Muchachas Muchachas ¿Y ustedes con qué se quedan? Ustedes muchachas ¿Con el reggaetonero? ¿Con el fresita? ¿Con todos? Con todos Con todos ¿Cómo son montoneras hombre? Oye ¿Y tú con quién? Yo me quedo No es que con todos Oye Hablando de Con todos ¿Qué les parece? Nos vamos a este video musical De Juan Luis Guerra Que me des tu cariño Ay tú nomás Hombre Te lo doy Te lo doy Mira Gracias 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 ¡Gracias! Gracias por ver el video.